Pero de inmediato la información no se detiene, nos trasladamos al Parque Alí Primera y allí se cuenta nuestro compañero Roger Villegas con la importante información que tiene que ver con la activación de los comandos de campaña Aristóviles Turis en todo el territorio nacional. Estamos contigo, Roger. Saludos, amigas y amigos de Venezolana de Televisión, quienes sintonizan a esta hora el programa Punto de Encuentro. Nosotros continuamos en el Parque Alí Primera donde se desarrolla un encuentro con la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero de inmediato escuchemos aclaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y jefe del comando de campaña Aristóviles Turis, Diosdado Cabello Rondón. Que puede, que puede. Los jóvenes tienen una energía que es instantánea, es automática. Se presenta de nada, algunos le llaman la adrenalina, ¿no? A los ya mayores nos cuesta un poco más. Pero funcionan otras cosas en los ya mayores. O sea, nada, la experiencia de años, pero la conciencia también trabajada, la formación que cada quien pueda, pueda tener. Por eso independientemente del laxo que se pase siendo jóvenes o no, o sintiéndose jóvenes, jóvenes, cada día es un día de enseñanza, de aprendizaje. De tomar conciencia, de ir aprendiendo de lo que vemos, de lo que ocurre, así no nos ocurre a nosotros. Les he dicho en varias ocasiones, nosotros, los de esta generación no tuvimos que nos hablara. No había. Y menos mal que no le hicimos caso a los que hablaban en la época, no, porque si no hubiésemos sido unos frustrados. Aquí había referencia a Teodoro Pescov, era una referencia. Porque Teodoro Pescov había estado en la guerrilla. Y yo mire dónde terminó Teodoro Pescov, amarrado de la oligarquía. O Puerta Ponte, por allá. Puerta Ponte, que era jefe guerrillero. Y lo exaltamos y lo poníamos, tipo, traicionaron a su propia gente. Hoy tú ves a Puerta Ponte detrás de María Corina en una actividad política. Así llevaron a la muerte a jóvenes en Cantaura. Aquí en Tazón, que ocurrió la matanza esta de Tazón. En Yumares. Cuántos muchachos, cuántas muchachas fallecieron en busca de un sueño, ¿no? En busca de un sueño. Sin llegar ni siquiera a madurar en la adultez. A ustedes les ha tocado, primero, que tuvieron al maestro de maestros, Hugo Chávez. Un maestro, un maestro de manera integral. El comandante Chávez, cada cosa que hacía, y decía, era para que quedara fijada. Es una enseñanza. Y por eso nosotros vemos hoy discursos del comandante Chávez, de hace 15 años que tiene en vigencia. Ahorita se cumplió el 15 años de haber estado allá en la ONU cuando dijo, huele a azufre. Y ahí todavía sigue oliendo a azufre. Quizás peor que en cualquier momento, ¿no? Quizás peor que en cualquier momento. El imperialismo sigue trabajando, sigue manipulando países, sigue esclavizando gente. Porque les conoce secretos, porque los maneja, los dirige, son parte de su proyecto hegemónico. Y aquí Venezuela se ha ido levantando con una generación que llegó tarde, la nuestra, y una generación que llega temprano, la de ustedes. Y los que vienen detrás de ustedes. Por eso es, también les he dicho en varias ocasiones, hoy ustedes son la JPSUV, pero dentro de 10 años no lo serán. Dentro de 10 años vendrán otros. Y esos que vienen es responsabilidad de ustedes, que los que vengan sean mejores que los que están ahora. Un maestro, un profesor siempre se siente orgulloso de que sus alumnos sean mejores que él. Funciona para todos, ¿no? Ustedes ven un entrenador de, qué sé yo, ven a Pedrosa. Pedroso es que se llama, el salto triple, el de Yulimar. Y él dice, ah, Yulimar me superó. Y él fue campeón mundial, pero él siente que Yulimar lo superó, su alumna. Y eso vale en la política también. Vale en cualquier profesión. La política no es... La política es apostolado, mejor dicho. No voy a decir lo que no es, voy a decir lo que es. Para estar en la política, debemos estar convencidos de estar allí. No podemos estar en la política porque nos convenga. Porque es la moda. Porque si no estoy en la política, no estoy en nada. Porque la política revolucionaria es distinta a la política normal. La política normal es una política muy farandulera. La política revolucionaria es una política de entrega, de sacrificio. De sacrificio, de conciencia. De trabajo. No es una política de patria. No es una política de inmediatez, sino una política de largo plazo, de largo aliento. De larga distancia. Por eso, hay que ir a los ritmos que impone la realidad política. La realidad política. Ustedes están en ese proceso hermoso de formarse. Nosotros cometemos errores. Estamos ya avanzados de edad. Yo me imagino que también la juventud comete errores. Pero de los errores hay que aprender. Y en política, de los errores, o se aprende, o se paga por ellos. Y en alto costo, los errores en política. Hagamos de esta profesión hermosa que tienen ustedes, una forma de aprender a hacer política revolucionaria. La política de Chávez. No tienen otra organización política el espacio que tiene la JPSUV en la revolución. No hay. Y perdóname, como compañeros del gran polo patriótico, perdóname, mis compañeros de movimientos sociales, pero es en la JPSUV, o en el PSUV, en la revolución, donde hay esta estructura. Esta estructura. Una estructura hermosa, de jóvenes, muchachos, muchachos, pero de fuerza, de energía. Y si vamos más abajo está la OVE y los que vienen emergiendo. Hoy estábamos en Maracay, allá en Maracay, en la Victoria, en el estado de Aragua. Y yo le decía a Pedro que venía conmigo en el carro, le dijo, parro, sí, jóvenes, aquí va. Una cantidad de jóvenes que iban bajando, muchachas, muchachos, y muy jóvenes, ¿no? Y esos no estaban ahí obligados para nada. Estaban allí porque tenían claridad que querían estar allí. solo la revolución permite eso. Lo abrió el comandante Chávez, abrió el camino para la revolución, el presidente Nicolás Maduro ha seguido abriendo el camino, abriendo espacios, dándole el lugar que corresponde a la juventud. Depende muchas veces de la responsabilidad de cada quien. Me explico, si usted pone a un joven de ministro y el joven de ministro no lo hace bien, al final no van a decir que es Diosdado Cabello el que lo hizo mal. ¿Qué van a decir? Está la juventud. Bien, escuchamos declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Diosdado Cabello. Es una gran responsabilidad, enorme responsabilidad. El Partido Socialista Unido de Venezuela que en la humanidad es igual, van a decirle a los niños que nos asumen que la barria con la política y que es capaz un gran maestro como lo es y lo sigue siendo porque tiene mucha vigencia en sus mensajes el comandante Eterno Hugo Chávez destacaba que la política revolucionaria es de entrega para solucionar los grandes problemas que afectan a la población venezolana. Es la información que podemos aportar a esta hora desde el Parque Alí Primero y con ella retornamos el contacto. Adelante.